La Palabra del Señor Por eso Dios que viene a nuestra historia, Dios que viene al corazón, Dios que viene a la familia, tenemos que hacerlo presente porque Dios tiene que estar en medio nuestro. Leemos al profeta Isaías, capítulo 48, del 17 al 19. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Qué promesas más lindas que nosotros tenemos para este cambio que todos necesitamos. Nuestra comunidad, nuestro Paraguay, nuestras familias. Y por eso el Señor nos dice, te enseño para tu bien. Eso significa reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, queridos hermanos. Pero depende de nosotros abrir el corazón, abrir la mente. Estamos en este tiempo de gracia. Dale, fuerza. Te guío por el camino que sigues. El Señor mismo se pone por delante. Pidamos esta gracia en este tiempo de Adviento. Preparemos el corazón. Preparemos nuestra vida para renovar nuestro Paraguay. Renovar nuestra familia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.